Acompáñame a estar sueño A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio Ven a hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí y yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y ser de fiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Y el reflejo de tu piel a color A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo 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 Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y ser de infiel Lo bendito que es tenerte y ser de fiel Acompáñame a ser de fiel Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno Si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo Acompáñame, a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame, a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí, para vivir por ti Por esta vez, acompáñame a estar solo